Recién empiezo a comprender que te he llevado en ti Desde que supe distinguir entre amor y mujer Desde que pude valorar entre mis horas de rodar Un beso Y al cabo de tanto besar, atrás de encuentros Comparto el centro de mi juventud Con el final de tu niñez Son dos etapas que al azar Se unieron para derrotar al tiempo Enséñame, mujer del hechicero, navegar La senda que me lleva hasta tu cuerpo Y hazme sentir con el contacto suave de tu piel Que nuestro amor pudo vencer al tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor Cuando te echa la noche entre mis brazos Y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó Suspirarás desde el primer abrazo Enséñame, mujer del hechicero, navegar La senda que me lleva hasta tu cuerpo Y hazme sentir con el contacto suave de tu piel Que nuestro amor pudo vencer al tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor Cuando venga la noche entre mis brazos Y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó Suspirarás desde el primer abrazo Que nuestro amor pudo vencer al tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor La tarde se va, el sol se ocultó Llega la noche y me pongo a pensar Nuestro amor pudo vencer al tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor Niña, dime de amor lo que sientes Que tu mirada sabes y me mientes Nuestro amor pudo vencer al tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor ¡Suscríbete al oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!